No te olvides de participar de nuestra agenda interactiva. Escribinos a nuestro muro Facebook o a drummer.tv.argentina.gmail.com y contanos que vas a hacer en la semana o este fin de semana, si tenés un show, algún evento o vas a dar alguna clínica. Acá en Batería TV 2013 nosotros le vamos a mostrar a toda la gente lo que vas a hacer.